Jaime se ha levantado esta mañana con mal pie y al ir a mirarse al espejo ha llegado a la conclusión de que ya no es lo que era. Se mira y las entradas que antes le parecían graciosas ahora le hacen pensar en que tiene que tomar alguna decisión. Al llegar a la oficina sigue pensando en lo mismo, y en el ascensor al mirarse en el espejo, su reflejo le ha recordado que de niño, los amigos lo llamaban nariz de patata. Hablando con su amigo Raúl de sus complejos, este le cuenta que su mujer acudió a una clínica muy reconocida en Valencia para esculpir su cuerpo y le quitaron 20 años de encima con técnicas avanzadas de lipoescultura e implantes mamarios. Además de un revolucionario tratamiento en los párpados, Raúl le habló de un tratamiento novedoso con células madre que puede ayudarle. Este le pasa el contacto a Jaime, que esa noche se dispone a investigar y descubre que la Clínica Navarro Viana lleva tiempo aplicando estas técnicas, tiene solo comentarios positivos en internet y que sus técnicas de cirugía estética son verdaderamente revolucionarias. Clínica Navarro Viana es un centro de cirugía mayor ambulatoria desde 1992, dotado de quirófanos, sala de recuperación, staff médico, depósito de medicamentos, etc. Además sigue la normativa de centros sanitarios españoles de forma rigurosa. Ofrecemos una amplia variedad de servicios. Cirugía estética, medicina regenerativa, medicina estética, cirugía plástica y reparadora y estética oncóloga. En Clínica Navarro Viana estamos capacitados para ayudarte de forma integral a recuperar tu imagen. Lipoinjerto con células madre, rinoplastia mínimamente invasiva, aumento, reducción, remodelación de senos, terapia células madre para alopecia, lifting faciales más lift. Haz como Jaime y concierta una visita con nosotros hoy mismo.